Hola mi gente, estamos aquí en la playa, llegando a los límites del estado de Colima y de Jalisco Donde termina el río, el río que baja desde allá, desde arriba y encima, que divide, viene dividiendo el estado de Colima y de Jalisco Aquí es donde termina, de donde le nombran la boca, y van a abrir la boca, ¿qué es esto? Pero, una máquina viene y rompe hacia el mar, rompe hacia el mar, lo que es el río, la tierra del río, la abre, la quita para que entre el agua del río, para que entre hacia el mar Y eso es lo que le nombran la boca abierta, y aquí estamos llegando, ahorita les voy a mostrar Ahorita vamos a llegar más de cerca, para que ustedes puedan ver, aquí es el límite, aquí es el límite Aquí es el límite de, de, del estado de Colima y del estado de Jalisco Es de la máquina trabajando, miren Sí, miren Aquí ya abrió la máquina Ahí Ya está empezando a entrar el agua Ya está empezando a entrar el agua Y aquí tenemos la máquina Y gente que va llegando Porque ya saben ustedes Cuando se pasa esto Se llena de pescadores Ya saben A mí me da miedo esto Estos niños aquí andan Aquí ya está entrando el agua al mar Y como les comentaba Miren de este lado es El estado de Colima Y de este lado es El estado de Jalisco Este río divide el estado de Colima Y de Jalisco Bueno y ahora Vamos a irnos a casa Mañana venimos a ver Que ya abrió un poco más Si ya abrió un poco más Y ya Tiene aquí dos jureles y dos robalos Miren Este pesa algunos cuatro kilos Es toda la gente que anda sacando Se han sacado pescado Bueno y ya Seguirles mostrando De que lado A ver que sale de que lado Miren este cabrón Este cabrón se viene bien preparado Miren Aquí y aquí Aquí y aquí ¿Qué hable? ¿Cómo está? Buen día Es así como Es así como rompió el río Aquí es donde andaba la máquina Que les mostré Es así como rompió el río Miren No abrió muy grande la boca Pero Miren Esta gente Esta gente Se ha matado Unos robalos A aquel lado Se han matado Buenos robalos A aquel lado Pero miren Como se llena de gente Miren Miren esta casa Ese cabrón Se viene bien preparado Cero zancudos Aquí en la playa Y más gente Que viene llegando Miren Para mí Muy peligroso Andarse metiendo por allá Miren hasta allá Les repito una vez más Les repito una vez más Allá es el estado de Colima Allá es el estado de Colima Este río lo divide Y este es del estado de Jalisco Anda la gente Bien entusiasmada Miren nomás La cantidad de pescadores Que andan por aquel lado Este es aquí En la boca del río El río Maravasco Aquí en Zihuatlán Zihuatlán, Jalisco Estado Jalisco Y Colima Lo que les quiero mostrar Esta troca aquí Equipada viene Con su escalerita Para subir a su pisito Su casa Este vale viene De ese pedo ¿De dónde? Viene a pescar también Ese está bueno Este vale acaba de sacar uno Vamos a filmarlo Acaba de pegar uno Ahí se le ve Que lo está Lo empezó a jugar ya Ahí ya lo empezó a jugar Ahí ya lo empezó a jugar Ahí viene Se ve que está Grandecillo este pescado Porque Le pondría bonito la caña La está jugando No lo encuentro Pero ahí está Mira la preocupación Del bala Que no se lo vaya a ir Mira Ahí está De este lado Donde están pegando Aquí Allá casi no Allá casi no Están sacando Casi todos Están sacando Aquí Ahí lo trae Fíjense algo importante Que cuando alguien Alguien saca un pescado O pega un pescado Los demás Paren de tirar Miren Como él está jalando ahí Y los demás Paren de tirar Para que no se les enrede Su cuerda Miren como todos Paren de tirar Porque él está sacando Para que no se les enrede Las cuerdas Miren como le pondría La caña Es Jurel Es Jurel Ya veo que le pandea Mucho la caña Ya veo que Cómo le estremece La caña Y ese es el jalón Del Jurel Pero vamos a ver Qué es No vamos a ver Hasta que no esté El pescado afuera No vamos a ver al orillo es un Jurel y no está tan grande pero le hacía le hacía el cuento le hacía el cuento le hacía el cuento le hacía de emoción ya creo que ni lo quiere porque es Jurel y no está tan grande pero él le hacía como que oh my god que lo dudes que ni siquiera lo va lo va a recuperar ahí está miren ahí está su buena captura normalmente son robalos ahí está no lo quiso bueno el reto lo junta y se lo lleva pero lo que están tirando todos es al Jurel digo al robalo todos están tirando el robalo este acaba de pegar acaba de pegar un robalo ahorita ya va el segundo que veo que saca pero este si lo vamos a filmar este si lo vamos a filmar y se emociona padrote se emociona padrote mira 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 eso no se va no se va no se va bueno miren no 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 este es el robalo que viene en la Tacoma hombre pero se lo trajo en chinguesa ya hay otra pesca ya se le soltó se le soltó ahí está su otro gente que viene de afuera a pescar aquí a la boca de 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 coco en los límites del estado de Jalisco de Colima es el creador de esta obra mi amigo y su hermano gemelo de aquí de Tecomán de Colima de Hola amigo, ¿tu nombre? César Ramírez César Ramírez Nuestro amigo y su obra, miren, su bocho, moto Viene él y su hermano gemelo ¿Su nombre, hermano? Carlos Ramírez Carlos Ramírez, César y Carlos Ramírez Dos hermanos, Tecomán Colima Mira, vienen a pescar Ellos son dos gemelos, hermanos Vienen de Tecomán Colima A pescar aquí en la playa del Coco Aquí en la playa del Coco, miren Y esta es su obra